La palabra es la señora diputada Laura Russo. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, la verdad que quisiera manifestar el dolor que siento por tener que estar debatiendo esta ley de emergencia. Parece mentira tener que escuchar uno tras otro argumentos para tratar de magnificar la situación crítica que están atravesando millones de argentinos. Y me pregunto qué nos pasa como compatriotas que algunos vemos crecimiento donde otros vemos hambre. Me pregunto si ese es el famoso crecimiento invisible al que hacían referencia en la gestión anterior. A todos los que duden de este proyecto, yo los invito a recorrer la provincia de Buenos Aires. Y estoy segura de que todos mis compañeros de las distintas provincias del país les harían la misma invitación. Porque si hay algo que es federal en la Argentina de hoy, es el hambre, los chicos descalzos, los papás sin empleo, las pymes cerrando los comercios vacíos y bajando persianas. Escuchar por ahí que el aumento de tarifas se debió al chasco que se comió, no, así lo dijo el presidente anterior. Yo quiero decir que a nosotros jamás se nos ocurriría describirlo de esa manera. Para nosotros el hambre, el desempleo, no son chascos, son una tragedia que todos tenemos que comprometernos a solucionar. El gobierno anterior dejó una nueva categoría de pobreza, una nueva categoría de pobres. El pobre trabajador. Es el trabajador que aún con un empleo formal no llega a fin de mes y se endeuda sobre su sueldo para pagar su tarjeta de crédito. Si una persona con trabajo formal en la Argentina está ahogada, imaginémonos qué pasa con los sectores más vulnerables. Hoy nos acompañaron intendentes de mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Ellos son los que sostuvieron los medicamentos y los alimentos. Las necesidades más básicas de nuestros vecinos. Y quiero repetir unas cifras que no admiten discusión. Uno de cada seis niños en Argentina es pobre. Uno de cada seis pibes no come. Una lata de leche maternizada en mi provincia, para niños con dificultades de salud, cuesta 4.200 pesos. Es una lata cada dos días, son 63.000 pesos por mes. ¿Cómo puede enfrentar ese gasto una familia si no hay un Estado presente que asista y que brinde protección? Hoy, señor Presidente, le pedimos a la oposición que acompañe esta ley, debatiendo los puntos críticos, pero con el corazón y el esfuerzo puesto en encontrar consensos. Que seamos solidarios y que tengamos una mano. Yo no sé si es justo tener que pagar un impuesto por sacar pasajes en el exterior, pero sé que es un deber moral cuando seis de cada diez niños no come. Quizás esta ley, que apela a la solidaridad frente al descalabro que enriqueció a unos pocos, sea el inicio de la unidad nacional que todos anhelamos. A pocos días de celebrarse la Navidad, abrazo a cada mujer de mi distrito, el maravilloso pueblo de Escobar, de mi provincia y de mi país, y le pido disculpas como dirigente y como madre por tener que mirar a sus hijos con ojitos de hambre. Y me comprometo y le transmito el compromiso de todos mis compañeros de que vamos a hacer el esfuerzo necesario y todo lo que esté a nuestro alcance para que esta noche este proyecto sea ley y para que pongamos a la Argentina de pie. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora diputada.